Black Jonas Point. Wow, gracias, gracias de verdad por la introducción de que no me pongo viejo. No te pones viejo. Trato siempre de... Te mantiene con el público, tu música no pasa de moda, no como muchos que hoy pegan un tema y a los tres meses nadie sabe de ellos. Gracias. Entonces qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias de verdad, gracias por permitirme estar en tu espacio, a todo ese público, a esa joven tan bella, por permitirme estar aquí. Vamos al grano, vamos allá. Sí, un abrazo y tú sabes que eres de uno, 100% de corazón. Tenemos una vida amándonos. Oye, aclárenme esto. No, 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 nada, 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 fuera del contexto. No, no, una vida amándonos porque Gabriela trabajaba encubriendo espectáculos y tenía que entrevistarlo mucho. Y yo iba todos los días del mundo a la Plaza de la Salud a ver el estado, cómo seguía Jonas Point, me dice, muy amiga de su mamá. Se te tocó cubrir, es verdad. De su madre, me lo corrió de que llegó, de su madre. Por eso le pregunté de una vez, si todos los días, todas las noches yo estaba en la Plaza de la Salud. Y qué bueno, señores, miren, miren cómo está Jonas Point, o sea, quedó igualito. Increíble, gracias a Dios. Jonas, yo sentí como que tú te desconectaste por un tiempo. O sea, como que todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Jonas Point? Y aquí estás de regreso ahora con nueva música. ¿Qué pasó? ¿Qué tú estabas haciendo? No, 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 tú sabes que lo que pasa, no me gusta ser como muchos medios, no me gusta estar como siempre en los medios, respondiendo preguntas. No, 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 no he dicho nada. Para que no pongan de título, ahí Black Point dice que no le gusta tener los medios como los otros. No, sino me gusta el momento, un ejemplo, cuando voy a sacar una canción nueva y cosas así como estoy ahora. Voy a sacar una canción nueva, estoy promocionándole, estamos aquí, me han visto. Viendo de una óptica, desde una óptica más bien, cuando tú iniciaste la industria musical como la ves ahora, hemos involucionado, estamos igual, se pegan personajes que no tienen el talento para estar pegados. ¿Qué tú opinas de lo que está ocurriendo ahora con la música urbana aquí en el revés? Mira, son dos cosas diferentes, porque la música ha evolucionado muchísimo. Los negocios, los chicos, tú estás viendo que un chico que era mecánico, hoy en día anda en una jupeta de millones de pesos, tiene un apartamento de millones, tiene un equipo de trabajo haciendo dinero. Que estemos en una era un poco, ¿cómo fue que yo le puse? Entonces, una era... ¿Del sonido? No, 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 como le estábamos llamando, como le estábamos llamando ahorita, una era fugaz. Estamos en una era un poco fugaz. Entonces, ¿qué es eso de que los artistas salen, algunos se pegan, algunos llegan a su momento y desaparecen y eso? Yo creo que todos los géneros tienen un tiempo que es así y ese es el de nosotros quizás ahora. La era fugaz. Quizás estamos en una era fugaz donde hay artistas que aparecen y luego desaparecen. ¿Cuál es definitivamente la canción que tú sientes que es la más importante de tu carrera? Y si hay también por ahí alguna anécdota con ese tema de alguien que tú se la llevaste y casi como que te quería tronchar ese camino. ¿Quieres que te cuente la de Solo Grita o cuál? ¡Ay! Dale para allá, habla. Hable yo de pareja nada. Tú sabes que todas mis canciones son como hijos, son como hijos. Tú los amas a todos y todas son parte del repertorio porque no me puedo subir a una tarima sin cantar lo que quiera, sin cantar Solo Grita, sin cantar Tengo Sé, sin cantar De Usted, de Mekipré, sin cantar El Capo, sin cantar La Bebé, sin cantar un sinnúmero de temas que me han dejado, aparte de que me han dejado mucho dinero, me han dejado ahí con el público vigente. ¿Me entiendes? ¿Y qué te puedo decir? No te puedo decir que ninguna es la más grande que otra, porque hay canciones mías que han viajado hasta China. Imagínate, What a Catapitus Berry. ¿Y la que más te ha dejado en recaudación económica? Todas. Todas, porque todas son parte del repertorio. No, pero hay algunas que dejan más que otras siempre. Cuando hablamos de cifras económicas, dos más dos son cuatro. Hay algunas con las que se ha hecho negocio más rápido, pero todas están ahí, todas son parte del repertorio. Me cuentan a mí que tú eres uno de los mejores negociantes a nivel de lo que tiene que ver con lo digital del género, que tú amarrar tu música, firmar, hay que darte mucha cotorra porque tú no sueltas rápido esos derechos. No, yo me sé mucho el negocio. Tengo desde el 2008, que ya estoy registrado y todo eso. Vengo investigando sobre el negocio, porque recuérdate, entro aquí y no puedo toda la vida ser un ignorante. Tengo que saber lo que estoy haciendo, cómo voy a hacer negocio con mi música, qué puedo hacer. Te puedo decir que he hecho negocio con casi toda mi música, casi todo mi catálogo y aún todavía todas son mías. Hay algo que me intriga y quiero saber y no tiene que estar totalmente relacionado con la música. Toda la pregunta de aquí, ¿verdad que sí? No tiene que ser así. Te aseguro que es una pregunta picante y caliente. Ay no, ay no. Me imagino Black Point, que cuando te dijeron que venías para acá, te dijeron que te cuides de mí, pero es de ella que te tienes que cuidar. No, es mentira. Ella no me va a maltratar tanto. No. Ella me ama. Los amores de la televisión o de los medios de comunicación, porque se han escuchado historias y algunas han sido totalmente públicas. Oh, oh, rebondas. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Formúlala completa. Oh, oh, esa misma. ¿Cuáles han sido los amores de los medios públicos así, estilo Yailin y Tecachi? Tú sabes que el sentido adámico, que el sentido caído que nos gobierna. Tú sabes que yo tengo algo bueno, que yo soy un caballero y yo no tengo memoria. Yo no recuerdo. Si alguien me recuerda, por ahí me menciona. Un like. Un like a una amiga mía aquí, que me escribió ahora mismo. Un like. Una amiga mía que me dijo que tú eres insuperable. Wow. ¿Es verdad eso? Quizás, puede ser. Todas vuelven a ti. ¿Y cuál es amiga? Repite. Y que luego que termina, tú dejas la puerta abierta porque quieres repetir. Yo soy una gente bien, yo soy una gente bien amable. Yo soy amigo de las chicas. Si pasó algo, ¿me entiendes? No tengo que ser enemigo de nadie. Gracias a Dios. Mira, bueno, no es un ejemplo, no es nada malo. Mira, yo ahí ando con mi hijo. Y mi hijo anda con su madre. ¿Me entiendes? Es mi amiga. Gracias. Súper, súper fan. Gracias. Y todo excelente. Tú entendiste, ¿verdad? Tú entendiste. Ok, yo entendí. No, todo el mundo sabe quién es Katia. Todo el mundo sabe que Katia es una estrella de todo el mundo del medio musical. No, 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 pero entendimos claramente. Una estrella. Mira, tú no sientes, y siendo honestos, que ahora hay mucho irrespeto a las trayectorias. De que el artista dominicano tiene que enfrentar. De que el público dominicano es un público que respeta pegadas, más no trayectorias. Pero eso es a algunas personas que le pasa. Porque si fuese así, no tuvieran contratándome tanto, no tuviera tanto, ¿me entiendes? Tanto la agenda full. No tuviéramos todos los fines de semana tocando. Y entonces, al final, no tuvieran toda la discoteca llena. La pregunta la hago, Jonas. Y no estuviera el negro tan caro tampoco, porque no bajamos. ¿Y cuánto es que tú estás cobrando? No te apures por eso. Pero seguimos igual que siempre. ¿Tú sabes por qué lo pregunto? Porque hay artistas nuevos que se les olvida la trayectoria de Pilares como tú, y llegan a lugares como que soy, llegué yo. Sí, pero así mismo el público no le guarda el respeto. O sea, nosotros no nos preocupamos por eso. Con artistas que no me tengan respeto a mí. Que te han faltado el respeto. Es que imagínate, yo no creo que puedan, porque aparte de todo, yo soy Black Point, ¿me entiendes? Yo soy Black Point antes de yo llegar, y yo voy a seguir siendo Black Point después que ellos se vayan, ¿me entiendes? Entonces, también en una tiradera nadie me ha ganado, ni nada de eso, ¿me entiendes? Los tígeres me respetan. ¿Una ganaría a Rochi si él te tira? Yo me pongo la ropa con quien sea. No me ponga un agente en específico, para que tú pongas en el mural del baile. Black Point dice que le gana a Rochi. Yo siempre tengo la ropa de pelea, olvídate de quien sea. ¿Y por qué está tan tranquilo? El que gana tanto, y a la realidad es que a nadie le gana, porque tú estás tranquilo y no le tiras a nadie. ¿Y por qué yo tengo que tirarle a nadie? Si tengo una agenda llena, si tengo todos los fines de semana llenas, si tengo todos los paris soldados, y soy el negro, papi. Y nueva generación, ¿a quién tú se la da de que lo está haciendo bien, de que tú le ves un futuro pa' largo? Y que cogieron de ustedes, que fueron los que trillaron este camino, o sea, los que caminaron pa' que ellos corrieran, ¿a quién tú se la da ahora mismo? Oh, pero mira, mira un ejemplo, mira un ejemplo, un Calidocho, que todavía está ahí, mira un Braulio, que todavía está ahí, mira un chamaquito como Papataiga, que está tirando canciones y la está pegando todita, mira un J1, ¿me entiendes? Yo pienso que cada uno de estos menores que vienen subiendo, ya nos vieron, ya vieron el pasado, y vieron todas esas cosas, y están haciendo el trabajo bien, por eso están haciendo mucho dinero ahora mismo. ¿Tú sabías que cualquier menor de esos que se pega, con una canción ya está cobrando más de 80 mil pesos? ¿Y tú cuánto cobras? Olvídate de eso. ¿Está negado? Olvídate de eso. Tú solamente tienes que saber que en mi oficina se limita a una sola fiesta por noche. Nada de eso, ni que dos fiestas, ni nada de eso. Lo cobramos muy bien para estar en esa cosa. Yo estuve en los dos conciertos de Arcángel, aquí en República Dominicana, y vi la respuesta del público a tu salida en el escenario, a tu entrada más bien al escenario, y también cuando te despediste. Cuando tú sentiste eso, ¿cuál fue la sensación que te dio de ver tanta gente que te recibió bien? ¿Y cuáles son las expectativas entonces con el siguiente paso? Porque muchas veces ustedes se conforman, y te lo digo en tu cara, casi la mayoría se conforman con las fiestas de discotecas, y no hacen un multitudinario. ¿Por qué tú no lo has hecho? Estamos trabajando para eso, estamos solicitando al público que apoye la canción como la están apoyando, como están apoyando la canción nueva. Estamos solicitando al público una pegada más, porque una pegada más nosotros nos vamos ya a los multitudinarios, ¿me entiendes? Tú estás muy ubicado, o sea, tú estás diciendo aquí que para tú hacer un evento como ese, que abarca un compromiso mayor, tú tienes que tener un tema pegado. Yo siento que sería bueno, siento que sería bueno, me puedo arriesgar. Tengo un público ahí vigente, tengo un público ahí que quizás lo llene, pero sería bueno estar pegado porque el público secular también es importante, no solamente las baby points y los points, no solamente lo que sigue mi música y mi trayectoria. También hay niños ahí que vienen subiendo, que me conocen por el nombre quizás, ¿me entiendes? Y cosas así. Que una cancioncita pegada no la haría mal, para llenarlo dos veces o tres. Tú te atreverías a enviarle un mensaje a dos artistas que también empezaron con todo este movimiento en República Dominicana y como que ahora mismo tal vez no están logrando lo que merecen o seguir cosechando lo que habían sembrado como poeta callejero y como Mozart la para. Lo que pasa es que eso es lo único que a mí siempre me distingue, que yo no me meto en la vida de nadie y puede ser que uno tenga un problema personal, otro tenga un problema musical, otro esté pasando por algo, otro por algo y yo quizás no sé a quién para meterme en esa vida. ¿Cuál es el problema musical? No sé quién es. Te dije, te puse un ejemplo, uno quizás pueda pasar por esto, otro por esto, ¿me entiendes? No soy quien para poner por esto. Y que oye, fulano, ponte la pila. Y cuando ven a ver fulano por allá, quillado con dos potes de agua, dije, oye, que es lo que tú dices. Deja que yo agarre a este tipo. Pero tú sabes lo que pasó con poeta en el concierto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo opino. Mira, aparte de todo, no soy traidor. No soy de la gente que desde que le prenden una cámara comienza a hablar un traidor y parate. ¿Hay traidores en el género? Eh, no sé. No me hagas preguntas que no voy a caer nunca. Tú me pregúntate ahorita, ¿qué pregunta te hago? Yo te dije cualquiera, pero tienes que cuidarte de mí porque la culebra no eres tú, la culebra soy yo. ¡Ay! Yo pienso que poeta está pasando por un momento por el cual todos los artistas pasan, que un momento donde tú chocas con el público. Yo también lo pasé. ¿Se recuerdan ese momento? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan ese momento? Yo también lo pasé. ¿Me entiendes? Cada quien tiene su momento. Osuna cuando le pegó el coso al cángel, ha tenido su momento. Todo el mundo tiene su momento que choca con el público. Hay bloqueo en la música urbana. ¿Te has sentido bloqueado? El que no está con ciertas plataformas se le hace más difícil. Exacto. Eso es lo que puede hacer, que esa plataforma y esos medios no te suban. Pero bloqueo es cuando ya no te permiten en ninguna emisora, cuando ya no se te permite. Tú no eres rencoroso. Tampoco. Por ejemplo, si una plataforma hoy, tú solicitas una entrevista y te dice que no, porque tal vez tú no das los views, las vistas digitales, tú no tomas eso como un rencor y luego cuando te requieran que estés pegado, tú volverías a esa plataforma. Pero aparte de todo, antes de todo de responderte, todas las entrevistas que he hecho en esta semana van por encima de los 100.000 views. Yo doy los números. Entonces, no, porque tú sabes. Entonces, no sería artista, no sería artista si le cojo rencor a un medio que no me quiera apoyar en un momento. ¿Me entiendes? Porque el artista necesita todos los medios, necesita todas las fuentes, necesita todo eso. ¿Me entiendes? El artista es lo que tiene que hacer es su trabajo. ¿Me han cerrado? Un ejemplo, yo vengo ahora a un ejemplo, me pego y fulano que no me subía, viene y me sube y me pide una entrevista y yo voy y se la doy. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que me hace diferente. Y eso habla muy bien de ti. En algún momento quisiste cambiar tu apariencia física, cirugías plásticas en el rostro y también el cabello que los titulares venían de que Mario Cimarro y yo, ¿cómo así? No, mira. ¿Qué pasa? Aquí estamos, señora. Aquí estamos ante el experto en la cara de Black Boy. No, 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 mira, 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 mira. Sobre la nariz, yo no me hice la nariz. ¿Qué, no, qué? Yo me recorrí un ruedo del pantalón. Un ruedo, recórgele un ruedo al muchacho del pantalón. La otra del pelo, te voy a contar algo. Mírale el pelo a mi hijo. Yo quiero que tú le veas el pelo a Kelly, que es mi hija. Yo quiero que tú le veas el pelo a mis hijos. Yo quiero que tú entiendas que yo nací con el pelo. Escúcheme, que esto no es mentira, se va a curar. Se va a curar. Pero a mí me gustaba hacerme trenza. Y como yo tenía el pelo tan, tan cosa, se me desbarataban. ¿Tú sabes lo que me recomendaron? Jabor limpiol con cerveza. Y eso era lo que yo me ponía en el sol. ¿Para ponerlo más malo? En el sol, yo me ponía jabor limpiol. Se esperaba que se secara y después me lo sacaba con cerveza. Ahí ellos me pusieron, ya tú sabes, palito de coco. Es un palito de coco en Mario Simbaro en la tele. ¿Estás promocionando un nuevo tema? Sí. Háblame del nuevo tema. ¿De qué trata el tema? ¿En qué te inspiras? ¿Volverás a esos inicios de Black Point que te dieron muchos resultados? ¿Cuál es ahora la filosofía? Tú sabes que nosotros, como venimos hablando, hemos estado siempre en las discotecas y eso. Entonces, el público se me pega y me dice, negro, tiene que hacer un tema para nosotros. Para los que gastamos dinero, para los que explotamos botellas, para los que andamos prendiendo la bolita, que nos están tirando la foto, que esto, que lo otro. Yo dije, pues, vamos a hacerle un tema. Entonces, vamos a hacerle. Y aquí Simo me han visto. Me han visto, tiene dos semanas, tres semanas ya. Cuenta con medio millón de reproducciones orgánicas y está en todas las plataformas, todas las emisoras y todo. Mira, ya producción aquí. Si fuera por mí, si esto fuera un canal de YouTube, tú sabes que duraban una hora y no importa, porque entre más tiempo, mucho mejor para la retención de las vistas y todo lo demás. Por mí, yo me quedaría más. Mira, rápidamente y con el permiso de producción, que ya esto es un problema lo que voy a hacer ahora. Esta es la matadora. No, estas son... Te voy a mencionar gente y tú me dices lo primero que te llegue a la mente. Esto es rápido. Lápiz. Excelente. Ya yo sé por dónde va él. Todo el mundo es excelente. Mozart. Estrella. A los poques. El mejor. Boli. Un bebé. Luizni. Amado. Prea. Querido. Amelia Alcántara. Adorada. Sujeto. Diablo, ¿y tú sabes lo que yo hacía? Dice que deseado. Ahorita me ponían con el video, dije, güey, ¿cómo así? Oye, después en Telecurimo. No, no hagas eso. Víos personales de mi primo. El primo, sí, el primo lejano, pero el primo. ¿Tú sabes por qué lo estás diciendo? ¿Por qué? No, el primo. Diablo, no entiendo. No, 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 muchacho. Nada más me llevo un poco de altura. ¿A qué pregunto? Gracias, Black, por estar con nosotros. Espero que vuelva pronto. Gracias. ¿Qué uno puede decir? Mira, se le fue, se le fue la guagua. ¿Qué uno puede decir? Llama al chofer, llama al chofer, tranquilo. Llegó, güey. ¿Qué podemos decir? Un artista que ha hecho de todo en el género, que se ha posicionado, que estuvo en los primeros lugares y que sigue en el primer lugar en el gusto popular. Black Jonas Point ha estado con nosotros, Gabriela. Sí, demasiado bien de este reencuentro. Qué bueno y que continúen los éxitos. Y, señores, no se mete al medio por nadie. Él sabe responder siempre. Mira, él tiene una maestría en respuesta. La maestría en la maestría en la maestría en la maestría.